Yo traje aquí varias cartas, ¿verdad? Para leerlas con una amiga. ¿Cenilda trajo unas cartas para que las tratemos? Esa carta, desgraciada, puño y letra, con una amiga mía que viene de otro país, una amiga internacional. ¿La quieres conocer? Pero por primera vez nos dices que tienes una amiga, porque tú siempre nos dices que tu vida es Toribio y John Twitter. No, yo tengo varias amigas en Cúcuta, pero esta no viene de Cúcuta. Esta viene de otro lado, así que ¿estás listo para recibirla? Estoy bien, estoy bien, no sé. Con un fuerte aplauso recibimos a la bella Codorniz. A ver, ¿quién es? ¡Ay, la Codorniz! ¡Hola, Marcos! No, 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 mis amores. Mira, Codorniz, bienvenida, bienvenida, bienvenida por saludarme a mí. Codorniz, mira, muah, muah. El de era así, mira, así. ¡Muah, muah, muah! Pero esto solamente con ella. Es que un ando es el loco, muchacho. Mira, yo te voy a decir una cosa. A ti, Cenil, yo hace rato vi a la Codorniz. Yo pensaba que era una candidata del Miss Venezuela. No, chico, pero tú eres loco. Yo dije, pero hay otra rubia dentro del Miss Venezuela. Mira, es tenida. Y que me visitó Capital, ¿no? Sí. No, yo soy Miss Zulia. De hecho, yo gané varios concursos en el colegio. Pero además, yo dije que ustedes lo pudieron ver ahorita cuando le dieron la bienvenida. Yo dije, usted tiene que ganar las mejores piernas. Sí, señor. Las mejores piernas las tiene que ganar este año en el Miss Venezuela. Mira, está llena que no se me ha partido, mi lindo. ¿Cuánto qué haces tú, mami? Esos zapaticos son de la mayor comunión, ¿no? En el izquierdo estoy 3-8, en el derecho 3-9. Tengo un problema. Ah, sí, está. Mira, yo trajo unas cartas, Corni, de unas amigas mías. ¿Tú cuál quieres leer? Para ver si tú le das unos consejos, porque me dijeron que tú eras buena aconsejando. Bueno, mami, ¿qué te puedo decir con una vida que te llevo yo así, divina? Habla la experiencia. Voy con la primera, habla la experiencia. Soy una mujer completamente feliz. Sí, se nota, se te nota. Esta debe ser la prima tuya. Tenida, se nota. Bueno, que me gustó. Ay, sí, le gustó. Mira, tú podrías tener un programa así entonces, Corni, como esos programas donde hablan las amigas. Queridas amigas. Claro que sí, queridas amigas, porque yo te tengo demasiada experiencia a nivel de pareja. ¿Sí me entendés? O sea, yo he sufrido tanto, pero a la vez he sido tan feliz como unos sentimientos encontrados que me ha hecho Nandito. Y por eso he superado muchos obstáculos y puedo dar consejos tranquilamente de crecimiento personal. Ay, perfecto. Mira, esa vatica que te hizo escutaro te quedó bella. Bueno, escutaro, en cuanto me vio, se iluminaron los ojos. Dios mío, el diseño. Bajo el signo de Piscis fue esa vatica. Acaba presentando su colección. La nueva colección de Giovanni escutaro. Es una colección. Esta es primavera, verano, otoño, con mesas de invierno. Mira, ¿te parece la que presentó el desfile de Giovanni Chiavertoni? ¿Te parece? Igualita, igualita. Mira, no, esa no tiene. Ah, déjame ver. Esa. Dale. Te colaboramos por acá. Esta tampoco tiene. Claro que tiene, mira, ahí está. Esa es una tinta mágica. Bueno, fíjate, nos escriben desde Maracaibo. Dios mío, yo estoy asombrada. ¿Cómo es posible que yo haya agarrado esta? Codorní, Zenirda. Dios mío, no puede ser esto. Y Sotterdo. Sotterdo, el marido mío es demasiado buscón. Eso es día y noche, él quiere, quiere, quiere. ¿Qué hago? Porque yo no puedo con esto. Bueno, imagínate. Ah, o sea, quiere cachupulún toda la noche. Sí, quiere hacer el amor. Es delicioso. Quiere hacer el amor con mucha frecuencia. Día y noche, que se la mantiene desnuda por toda la casa. ¿Pero qué es eso? Bueno, porque el marido la corretea. Bueno, mamita, dichosa vos, imagínate, que te puedo decir yo de nada que me busca trimestralmente. ¿Trimestral? Trimestralmente. Eso que yo tengo es lo mío. Sí, y a la fecha que se te está bajando, no vayas a mostrar una cosa aquí. A mí te orivio mensual. Ajá, cuando cobro, sabe que... A vos te buscan mensual. Mensual. Y con razón. O sea, no es que te... O sea, si está ahí bonita, si tenéis lo tuyo, pero en una belleza rarita. Pero Codornito eres amiga mía. No, no, no. Sí soy. ¿Qué es lo que agrega? Ajá, destime ahí. Ajá, dice aquí Codornito. Agregame ahí. Ese tinte de pelo te queda bello. ¿Qué color es? Este es el mismo de Paulina Rubio. A ellos nos guacheteamos para ver... Ah, perfecto. A mí me salen raíces, pero pocas. Por eso es que... Este es el de Maite. Este es el de Maite. Mira, por eso es que a ti te dicen la chica dorada, ¿no? La chica dorada. Sí, claro. Por eso mismo. Ajá, Codornito. Y tú, que lo haces trimestral, ¿qué posiciones recomiendas? Yo hago salto del escaparate, hago el helicóptero. Estás tan buena. Ajá, ¿cuál? Pero yo te tengo el cruz grande, el cruz chiquito, el bokemono. ¿El bokemono? Sí, el bokemono. Bueno, mire, vamos a hacer una sección de esto. Y el invertido, el invertido. En un programa que se llame Portadas a la noche, ¿ok? Para que entonces hablemos de esto. Portadas a la medianoche. Portadas a la medianoche. Tenita, yo tengo una experiencia. Mira, hermano, Fernando, ¿dónde dejaste a Nando? ¿Dónde está? Vimos por las redes sociales que está aquí en Venezuela y que estaba muy contento. Echános el cuento de dónde lo dejaste y por qué no lo dejaste. El hombre llegó, pero este es para tarde. O sea, yo soy tempranera. Él agarró... Él todavía... El alma está en la cama del hotel. Y el cuerpo ya anda deambulando por todo Caracas. No, él hace ayuno intermitente, pero no le hace efecto. Tiene el cuerpito confundido, a diferencia mía, que yo tengo un metabolismo muy avanzado. Codorní, la ropa interior que me manda a poner mi marido no la soporto. Esos hilos se me meten hasta el fondo y no aguanto. ¿Qué usas tú? No, yo uso siempre hilos. Ya vistejando rueda libre y escape libre, sin nada. ¿Qué es escape libre? Me encanta. Sin nada, rueda libre y escape libre para que andéis más frescas. Ah, bueno, eso está bien para caída libre. Claro, mami. Vos cabezas ahí directo, mira. Y rácata. Mira, Codorní, pero tú traíste un camarógrafo que se parecía a Jason Momoa. Es primo, es primo profeta. Es de Aquaman. Este es Ramón Mamoa, pero está mamando. Ah, sí, está mamando y loco. Está mamando y loco, pero es bonito. Este es un Aquaman, pero de río. Ajá, de río. Lo que llaman Aquaman de río. Viren, chicos. Vamos a presentarlo. Pasa, pasa, Aquaman, ven acá. Véngase por acá, ven. Aquí está, directamente al Océano Pacífico. Para que igual siga trabajando, mandamos saludos, besos y abrazos a la gente, a la Codorní, triunfando en Portada, Televisión Nacional. Hay una gente joven, por lo menos hubo un camarógrafo que voy aquí porque esto es historia. Espacio, por acá, para que aprovechemos de decir por acá que me están soplando, que nos acaban de ver en pantalla y quieren que se vayamos los protagonistas de la próxima novela. Se va a llamar Dos Mujeres y un Destino. Muy pronto por Benevisión. Dos mujeres y un destino. Dos rubias. Ay, mamá. Venga, se vola acá. Con lo que me hace a parte a mí un flaco porque Nando con esa barriga puya que tiene dura. Es como un saco de cemento que tiene ahí. Mira, hablando de eso, tú estás como en tres meses. No, lo que pasa es que yo debía haberme purgado antes de llegar aquí y no me dio el tiro. Pero no lo he hecho. Porque los nervios, ¿me entiendes? Yo tengo una faja. Ya queda loco. Es buena. Sí, señor. Casi que perdí los riñones el otro día. A mí me salió hasta parásitos últimamente después de diez. La cualidad comienza, un despertar con amor.